Hola amigos, ¿qué tal estáis? Una nueva semana en brújula de mercados. Parece que el mercado, los mercados financieros, sobre todo Wall Street y el mercado europeo, se ponen juguetones, ¿no? Hay caídas fuertes en los mercados y la clave es ver este reporte para ver si realmente hay fundamento para que se produzcan esas bajas en los mercados, si nos vamos a hacer todos caca y vamos a empezar a vender o si realmente esto es otra jugada más. Y por eso en la parte de estrategias, donde muestro los gráficos, te doy claramente los niveles que me parece que son los que nos están diciendo por dónde van las cosas. De hecho, es una oportunidad clave, fundamental, buenísima creo a nivel de gráficos esta semana para tomar posiciones fuertes en dólar, porque esa bajada que hemos visto del propio dólar, ese repunte que ha tenido el oro, nos deja en muchos gráficos niveles clave, no solamente la renta variable cuando miro al mercado americano y alemán, sino en el mercado de metales, el oro deja niveles también muy bonitos, muy potentes, y en el mercado de divisa, pues veo euro dólar o dólar yen que están a punto de caramelo también. Es decir, tomar posiciones alcistas en dólar y posiciones incluso bajistas en oro, si es que el diagnóstico que estamos intuyendo desde brújula mercados es el correcto. Pero para eso vamos a profundizar en el reporte de esta semana y vamos a ver, como siempre es habitual en esta parte de ese análisis semanal, el aspecto fundamental, qué es lo que está ocurriendo de fondo para que los mercados se vuelvan tan locos, ¿vale? Y entonces, como artículos interesantes, traigo un comentario al final de este vídeo reporte donde hablamos realmente del informe que se ha publicado contra Trump, ese que podría hacer que se lleve a cabo un impeachment, un juicio político. Se ha publicado ya ese informe y entonces vamos a señalar partes destacadas del informe y que ha contestado la Casa Blanca. Pero no solo eso, publico también un artículo donde nos habla que China temería sobre una crisis alimentaria, China teme quedarse sin suministros alimenticios y en concreto habla de grano y habla de cómo alimentar al ganado chino porque es autosuficiente en cuanto se refiere a arroz y a trigo, pero tiene alta dependencia en lo que se refiere a el grano que utiliza para alimentar a las cabezas de ganado. Por cierto, es una característica más que viene a señalar algo que digo de sentido común, de sentido común, que es lo que al fin y al cabo se persigue crear a los que seguís este canal, algo tan humilde como crear sentido común y es que si bien he dicho que la clase media está desapareciendo en los países occidentales, es sencillamente porque está creciendo en Asia, es decir, China está desarrollando clase media. ¿Sabéis por qué? Porque ya hace años China cada vez come más carne. Antes no se comía carne, era una economía principalmente agrícola con una población agrícola también, pero claro como la población urbana va creciendo en China y como China se va expandiendo como segunda economía del mundo, su clase media ha ido creciendo. Todo el mundo ha visto que cada vez hay más chinos multimillonarios por todas partes, ¿no? Y eso deja claro, pues bueno, uno de los principales miedos de China es que no tengan dinero, dinero no, suministro de alimento, de grano necesario para alimentar al ganado, ¿vale? Otro punto más, tensiones comerciales que se inician ya como algo que también advertí aquí, una guerra comercial contra Europa era inminente y sería lo que seguiría a la guerra comercial con China. Bien, ya hay primeras tensiones políticas y económicas comerciales entre Francia y Estados Unidos, además de que comentemos la noticia de Airbus, de cómo ya fue motivo de acusaciones mutuas entre la Unión Europea y Estados Unidos el tema de Airbus y el tema de Boeing, cómo ambos bloques se acusaban a través de la OMC de incumplir las reglas porque Estados Unidos financiaría ilegalmente o ilegalmente o en contra de la normativa de la OMC, estaría financiando a Boeing, pero es que al mismo tiempo Europa estaría financiando con subsidios a Airbus de manera que romperían la libre competencia entre los dos gigantes de la aeronáutica, que son Boeing y Airbus, ¿vale? Y por último otra noticia más que también traigo en portada, que estarás viendo ahora mismo una foto con la bandera de Rusia, que es una foto del Banco Central de Rusia, porque el Banco Central de Rusia ha aconsejado no acumular en reserva euros y da unas razones muy lógicas de por qué no acumular en reserva euros. Razones que además son las razones que hemos criticado desde este canal y que todos los que seguís el escenario tanto de Estados Unidos como de Europa y que seguís este canal sabéis de qué hablan. ¿Cuáles? Las tasas de interés negativas, la dilución del valor del dinero, el cómo va perdiendo cada vez más poder adquisitivo el propio dinero, no solamente históricamente el dólar, sino que el euro, que es un segundón, es un segundón porque la principal moneda del mundo es el dólar. Se creó el euro, han pasado ya 20 años prácticamente y sigue siendo un segundón. No ha conseguido, no solamente es que vaya poco a poco aumentando peso, es que lo que consiguió aumentar de peso lo perdió, ¿vale? Lo perdió. Por eso digo que el euro es un patrón que acabará desapareciendo como muchos otros patrones que se han hecho a lo largo de la historia, ¿vale? Bien, no me enrollo más con esto y vamos a pasar a contenido directamente de este reporte semanal para que te alimente bien el coco, ¿no? Con lo que está ocurriendo. Si no lo estás, te invito a que te suscribas. Si es casualidad que llegues hasta este canal y que estás viendo esto, si te suscribes, te notificará cuando subo algún reporte nuevo, alguna intervención en algún medio de comunicación, en radio, en televisión, etcétera, para que no te pierdas una de esto, ¿vale? Bien, voy con ello. Claves de mercado para esta semana. El punto número uno. China pide a Estados Unidos eliminar alanceles para empezar a negociar. Y esto es un un vaivén. Esto es un péndulo constante porque hace ya meses que nos habló Manu Chin, el presidente, el secretario del Tesoro Americano, dijo que ya había un acuerdo, un preacuerdo hecho con China y que muy pronto lo publicarían. Bueno, se quedó en papel mojado porque nunca se ha llegado a presentar ese acuerdo y porque después de eso se ha hablado de una primera fase de acuerdo comercial. No hay nada, nada de momento firmado y hecho. Y ahora volvemos con la misma de que China ha dicho, bueno, hasta que no quitéis los aranceles no negociamos, ¿vale? Entonces, una y otra vez vamos en vaivén. Cuando parece que las cosas se arreglan, vuelve otro jarro de agua fría que vuelve a asustar a los inversores internacionales, que es al fin y al cabo el mercado, ¿vale? Segundo punto. China teme interrumpciones en el suministro de alimentos. Y esto es lo que comentaba a la entrada. Tercer punto. Banco Central de Rusia recomienda no poseer euros y veremos los motivos de por qué. Estados Unidos acusa de ilegales los subsidios a Airbus y Francia y Estados Unidos entran en preguerra comercial. Publican el informe final contra Trump y con esto cerramos el reporte de esta semana, ¿vale? Entonces, vamos a meternos con cada uno de ellos a leer al detalle exactamente qué es lo que se comenta al respecto. China quiere que Estados Unidos elimine los aranceles como punto de partida. China quiere que la eliminación de los actuales aranceles impuestos por Washington sea una condición sine qua non desde la que primera fase de negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos, informa Global Times. Según el periódico, fuentes con conocimiento directo de las conversaciones subrayan que China considera que Estados Unidos tiene que eliminar los aranceles actuales, no los planeados, como parte del acuerdo, si quiere que la negociación prospere. Podría ser flexible sobre la cantidad de aranceles que deben ser eliminados, siempre y cuando sea proporcional, opina Ein Wayne, ex alto funcionario comercial chino. La guerra comercial comenzó con los aranceles de Estados Unidos. ¿Cómo podría no haber una eliminación de ellos en un acuerdo? Hace notar Li Yong, vicepresidente del comité experto en la Asociación del Comercio Internacional de China. Además, el periódico cita otra fuente familiarizada con el asunto que subraya que si las autoridades estadounidenses se han resistido a una demanda es porque los aranceles, a esa demanda, es porque los aranceles eran su única arma en la guerra comercial y ceder en esto supone una rendición para Estados Unidos. El pasado mes de octubre, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Manuchin, declaró que se impondrán más aranceles contra Pekín a partir del 15 de diciembre si no llega un acuerdo comercial. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el 19 de noviembre con aumentar los aranceles de mercancías chinas si Washington y Pekín no firman un acuerdo. Y aquí, os recuerdo simplemente para que lo tengáis presente lo que dijo Donald Trump. Donald Trump piensa, ha sospechado más de una vez, que China no cierra el acuerdo porque espera que las elecciones de 2020, incluso el propio impeachment contra Trump pudiesen, pudiesen acabar con Donald Trump y entonces los demócratas desharían todo lo avanzado por Donald Trump en esta guerra comercial, es decir, desmantelarían los aranceles sin que China tuviese que hacer grandes concesiones, ¿vale? Con eso voy a un artículo del South China Morning Post, ya sabéis que es el diario comercial del dueño de Alibaba, y dice, China teme interrupciones en su suministro de alimentos. El peor resultado es que las guerras comerciales aumentarán la incertidumbre y la retrasarán la inversión, incluso en nuevas tecnologías agrícolas, dijo David Laborde, investigador principal del Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias. Dijo que las presiones económicas y demográficas que resultarían del cambio climático significaría que el mundo necesitaría más innovación tecnológica, pero si los conflictos comerciales socavan la investigación y la inversión, entonces el mundo podría enfrentarse a una escasez de alimentos y precios más altos en 10 o 20 años. Un informe reciente de las Naciones Unidas dijo que el cambio climático estaba causando la pérdida de tierras cultivables y representa una amenaza para los cultivos mundiales. Agregó que la estabilidad del suministro de alimentos también se ve amenazada por el aumento esperado del clima extremo. Los altos precios de los alimentos no son un problema para los ricos, pero es un gran problema para los pobres y esto podría desencadenar la inestabilidad política, dijo Laborde. Solamente para que sepáis, la crisis de alimentos no se produce ahora, también se produjo y fue, especialmente ya que se habla de cambio climático y que en más ocasiones he mostrado que el cambio climático, en mi opinión, es una publicidad que se utiliza para generar el nuevo acuerdo comercial internacional llamado, nuevo acuerdo comercial no, nuevo acuerdo económico de estímulo fiscal internacional llamado Green Deal. Han copiado el nombre del acuerdo que se hizo de estímulo económico tras el crash del 29 que era New Deal. Lo han copiado porque se basa en el estímulo económico y en el gasto público que se hará para cambiar por completo la estructura o generar un estímulo económico a los países. Puede ser por una guerra mundial o puede ser por un cambio climático. En el caso del New Deal se hacía pues tras la primera guerra mundial y en el caso del Green Deal se está haciendo por el cambio climático, es decir, se buscan pretextos para generar políticas de estímulo económico y reactivar la economía global. Keynes decía que la guerra creaba y destruye al mismo tiempo y en este caso podríamos decir que el cambio climático crea y destruye al mismo tiempo gracias al cambio climático o el pretexto del cambio climático se hace esto. Y digo esto por recordaros sencillamente que ya allá por el año 2010-2011 aproximadamente también hubo, buscadlo por ahí, los artículos sobre una subida dramática del precio del maíz porque precisamente las energías renovables buscaban generar etanol a través de la fermentación de maíz y eso hizo que se dijese no va a haber dinero para comprar maíz, para hacer pan de maíz, para hacer al fin y al cabo tostas de maíz, ¿vale? Sin embargo sí lo va a haber para destilar ese maíz y generar alcohol para combustible para vehículos, ¿vale? Entonces decía en el futuro el maíz será mucho más caro porque la demanda de maíz aumenta porque se va a utilizar el maíz para vehículos y no para comer, ¿vale? Entonces recordad eso porque eso genera una crisis en los precios de los alimentos y no está precisamente hecho por un cambio climático pero sí con el pretexto de utilizar una energía alternativa y más limpia que el petróleo a través del maíz. Bueno, pues cada cosa tiene un pro y un contra y esto era hace diez años. O sea que lo del cambio climático es simplemente un pretexto que se va utilizando para generar una serie de políticas, ¿vale? El documento de Beijing sobre la seguridad alimentaria se produce cuando los productos agrícolas están a la vanguardia de las disputas comerciales con Washington, lo que ha puesto de relieve la gran dependencia de China en las importaciones de granos para alimentación animal, especialmente de soja. Es decir, la importación de China de grano es para alimentar a ganado porque la clase media china crece en contra de lo que pasa en Occidente. En Occidente, en Europa en concreto, son más horas de trabajo, se incrementa la edad de jubilación, más recortes sobre el gasto por ciudadano, el gasto público, al fin y al cabo, mientras que en China crece esta demanda. Quieren comer carne, quieren comer bien, ¿vale? Y dice... La seguridad alimentaria será una prioridad fundamental para China, dijo Chen Goukian, asesor de seguridad alimentaria del Ministerio de Comercio y profesor de la Universidad de Togin en Shanghái. La seguridad alimentaria sería una prioridad para China, seguridad alimentaria. Fijaos de qué está hablando. No significa que China buscará la autosuficiencia en todos los aspectos. Si bien se apega estrictamente al principio de ser autosuficiente en arroz y en trigo, China se esforzará para garantizar el suministro de granos de alimentación en el extranjero. Y con esto sí que China confía en que podría satisfacer sus demandas de arroz y trigo durante las próximas tres décadas, pero el suministro de alimentos para animales para satisfacer la creciente demanda de carne representa un desafío severo en medio de las rivalidades económicas y geopolíticas, dijo Chen. El último documento de política alimentaria de hace 23 años, por favor, atención a esta parte del reporte. El último documento de política alimentaria de hace 23 años se publicó para contrarrestar el argumento de que el crecimiento, el crecimiento de China como importador masivo causaría escasez de alimentos en otras partes del mundo. Una idea promovida en el libro de 1995, ¿Quién alimentará a China? Por Lester Brown, ex analista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Quién daría de comer a China en el futuro? ¿Vale? La soja representa más del 70% de las importaciones totales de granos de China y creció una tasa anual compuesta del 11,5% de 2001 a 2018, según un informe de septiembre de Fitch Ratings. Brasil y Estados Unidos son los dos mayores proveedores de soja de China, representando el 90% del suministro del país en 2018. Sin embargo, la guerra comercial redujo el suministro de los Estados Unidos, lo que le dio a Brasil un 75% del mercado estadounidense del año pasado. Más del 60% de los cultivos de soja de Estados Unidos se envían a China. Agrega esto el hecho de que los agricultores estadounidenses conforman un importante bloque de votación para el presidente de Estados Unidos. Donald Trump y la soya es un objetivo obvio en el argumento comercial. Cuando Estados Unidos aumentó los aranceles a las importaciones chinas de acero y aluminio, Beijing tomó represalias con aranceles del 25% a las importaciones estadounidenses de soja del 2 de abril. Como también decíamos, eso ya lo comentamos en este canal, sustituirían la soja norteamericana por soja de Brasil y la carne de cerdo norteamericana por carne de cerdo alemana o incluso española. Entonces, como podéis ver, lo interesante aquí es que el tema de la alimentación en un nuevo orden mundial es algo fundamental porque piensan quién va a alimentar a una población tan creciente en Asia. Pero claro, eso era en el año 95. Por eso surgieron la tecnología sobre transgénicos, la capacidad de producir frutas o verduras de tamaño gigantesco a través de la manipulación genética para alimentar a una población cada vez más numerosa. Así que todo este tipo de nuevas historias surgen por eso. Y de una noticia que era interesante sobre el mundo, sobre China y sobre quién le va a dar de comer, a una noticia que nos abre los ojos y que demuestra que no estamos locos cuando hablamos de que el euro y la zona euro son una zona económica bastante inestable en lo que se refiere a su futuro. Y hablamos de esto al detalle. El Banco Central de Rusia advierte a los prestamistas rusos que no realizan operaciones en euros, dijo la gobernadora Elvira Nabuljina. Los prestamistas se refieren a los bancos comerciales. Nabuljina dijo que hacer negocios en euros no genera ganancias para los bancos rusos debido al entorno de tasa de interés negativa en la zona euro. El Banco Central está presionando a las instituciones financieras rusas para que no tengan moneda extranjera excesiva en su balance, es decir, deshaceos de los euros. Tasa de interés negativa, no te dan rendimiento poseerlos y además te cobra por poseerlos, ¿vale? Y dice, si los ahorradores hacen depósitos en euros, el banco debe ponerse este dinero en alguna parte. Y casi solo hay instrumentos con tasa de interés negativa. Eso trae pérdidas bancarias, es decir, cuesta, y lo he recordado muchas veces, cuando uno tiene una tasa de interés negativa significa que el dinero que depositas en el banco, el banco tiene que pagar por tenerlo depositado porque de ahí es la tasa de interés negativa. En el sistema interbancario de Europa, tener depósitos, lo puso Mario Draghi así para que los bancos sacasen el dinero del sistema interbancario y lo prestasen en forma de crédito para reactivar la economía. Y no ocurrió. Prefieren pagar ese 0,5% de interés negativo por tenerlo guardado que no prestarlo en el mercado y poder perderlo, ¿vale? Entonces, repito, porque la tasa de interés negativa significa que por dejar depósitos en euros o en la zona euro, te van a cobrar, vas a tener que pagar por tener esos depósitos ahí. Entonces, tú eres el que está prestando dinero, pero debes pagar por prestarles dinero a esos bancos, ¿vale? Porque te van a cobrar porque ellos están pagando por tenerlo depositado. Por eso, las paradojas actuales son que algunos bancos dentro de Europa no quieren nuevos clientes de ahorro, no quieren clientes de ahorro. La banca de inversión europea, os lo digo por experiencia dentro del sector financiero, la banca de inversión europea, por lo general, no busca un cliente de ahorro porque le cuesta dinero, tiene que pagar por tener el depósito de ese cliente, ¿vale? Y dice, decíamos, dado que la tasa de interés negativa sobre los depósitos están prohibidas en Rusia, dado que las tasas de interés negativas por depósito sobre los depósitos están prohibidas en Rusia, los bancos han aumentado las comisiones para cuentas en euros. Dice, los bancos rusos son más estables y transparentes que nunca, dice la jefa del Banco Central. Dice, los bancos han aumentado las comisiones para las cuentas en euros. Como banco central, nos aseguramos de que los bancos rusos no tengan un riesgo cambiario excesivo en sus libros, ya sean en euros o en dólares. Porque dólares, sabemos que ya hace mucho tiempo, Vladimir Putin advirtió que generaba inestabilidad global el hecho de que la economía mundial dependiese tanto del propio dólar. Y no es que genere o no inestabilidad, porque cuanto más aumenta la inestabilidad durante los últimos meses motivado por la guerra comercial, más demanda se ha hecho de dólares. Porque el dólar sigue siendo la moneda mundial. Y porque si la economía americana presenta, como presentó la semana pasada, una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto mucho mejor de, bueno, mucho mejor de la esperada. Se esperaba un 1.9 y sacó un 2.1, ¿vale? Si aquí lo único que tira y va para adelante es la economía americana, que sigue tiene una baja tasa de paro, cosa que Europa no tiene. Europa tiene una tasa de paro considerable. Baja tasa de paro y además presenta crecimiento económico, mientras que el de Europa brilla por su ausencia y roza la recesión. Entonces, claro, tú prefieres quedarte una moneda como de la principal economía del mundo, que además presenta buenos datos macroeconómicos, que es Estados Unidos, ¿vale? Maquillados o no, que eso es otro debate, pero presenta sobre los libros buenos datos macro. Y entonces dices, bueno, en este caso Rusia no quería dólares, porque Rusia depende principalmente de la venta de combustible, un combustible cotiza en dólares, y que en el año 2014 tumbaron. Y como tiene alta dependencia de la venta del combustible y está en dólares, está vendido a lo que ocurra con el dólar. Está vinculado al destino del dólar, ¿vale? Por eso su independencia de Estados Unidos pasa por deshacerse de los dólares que poseen. Pero en el caso de los euros es que lo que utilizan es sentido común. Dice, los bancos rusos no pueden cobrar tasa de interés negativa. Sí, lo que hacen es cobrar altas comisiones si quieres una cuenta en euros, ¿vale? Y dice, a pesar de la preferencia del banco central para que los bancos y hogares rusos ahorren en rublos, el crecimiento del depósito denominado en moneda extranjera ha aumentado en más del doble de la tasa de ahorro en rublos este año. Y es normal porque desde el año 2014 la volatilidad del rublo se disparó. Y probablemente desde el 2014, que es hace tan solo 5 años, los rusos todavía tengan en cuenta que digan, prefiero estar ahorrando en un dólar, incluso una libra o en un euro antes que ahorrar en el rublo por si puede volver volatilidad relacionada, sobre todo, con el combustible, ¿vale? Los rusos actualmente tienen 96.000 millones de monedas extranjeras en bancos centrales. 96.000 millones de dólares de moneda extranjera en bancos centrales, ¿vale? Cuando ocurrió esto en 2014, se dice que cerca de 100.000 millones de dólares fueron intercambiados por rublos en el mercado internacional para mantener el precio del rublo estable. También hubo un acuerdo que se hizo con el Banco Popular de China para proteger el rublo. Proteger el rublo. Es decir, rescatar al rublo, protegerlo en el mercado internacional cuando se hundía, allá por diciembre de 2014, más de un 30%, ¿vale? Porque evidentemente tiene un ataque especulativo. Nuryuna también repitió su evaluación de los problemas estructurales que enfrenta la economía rusa, una dependencia excesiva de los productos básicos, baja productividad y incentivos débiles para la inversión privada. El Banco Central ha reducido la tasa de interés este año del 77,65% al 6,5% y se espera que vuelva a recortar antes de final de año. Pero Nublina advirtió que una política monetaria más flexible no puede soportar el peso del crecimiento acelerado de la economía lenta de Rusia. Y esto lo dice por experiencia. Una política monetaria más flexible no puede soportar el peso del crecimiento acelerado en la economía lenta de Rusia. Es decir, no os engañéis, utiliza una política monetaria más flexible para que financie el crecimiento porque no va a ocurrir. Y si ocurriese, lo hará a costa de quitarle valor al propio rublo, ¿vale? A licuarlo. Y además el rublo no es un dólar. Por lo tanto, una política monetaria expansionista o expansiva por parte de Rusia lo puede hacer Europa, lo puede hacer Reino Unido, lo puede hacer Japón, no lo puede hacer Estados Unidos porque son monedas muy pesadas. Pero el rublo ni siquiera está dentro de la cesta de divisa DEG del FMI, os recuerdo, ¿vale? Que también hemos hablado de esto en este canal. Perdón, no es una moneda de reserva según el propio FMI. El crecimiento debe provenir de la inversión privada de compañías sanas y exitosas que reinvierten sus ganancias, dijo. Claro, normal, sentido común, ¿vale? Dice, el crecimiento debe provenir de que la gente haga bien las cosas, ahorre e invierta en aquello que se le da bien. Eso es lo que tendría que ser y no de estas orgías de fabricar billetes que mantengan los sistemas de recompra, los sistemas de inversión en bonos corporativos que mantienen a flote los mercados, ¿vale? Bien, pasemos página porque lo que hemos visto es que las palabras del Banco Central de Rusia son de sentido común y cualquiera las defendería. Pero son fáciles y cómodas de decir cuando eres Rusia y cuando tu moneda es una moneda mucho más pequeñita que no tiene internacionalización como lo tiene el euro, el dólar y el resto de monedas. Es decir, en su caso, no practican una política de flexibilización porque no pueden hacerlo, no se lo pueden permitir, simplemente por eso, ¿vale? Y dice, Estados Unidos, Muls Rising Tariffs on European Union over illegal airbus subsidios, ¿vale? Incrementan las tarifas sobre Europa motivadas por los subsidios ilegales de airbus. Estados Unidos dijo el lunes que considera el aumento de aranceles para una gama de productos importados, incluidas grandes aeronaves civiles de la Unión Europea, luego de que la Organización Mundial de Comercio rechazara las últimas afirmaciones de que la Unión Europea de que los subsidios de airbus eran legales. Es decir, la OMC ha rechazado los argumentos de la Unión Europea. El anuncio se sumó a las preocupaciones relacionadas con el comercio que pesan sobre las acciones. El panel de la OMC descubrió el lunes que los subsidios de la Organización de los Gobiernos Europeos a Airbus causaron que los aviones Boeing 777, 787 y 747 perdieran ventas y participación del mercado a Airbus. En realidad perdieron ventas porque sabemos que había fallos en el nuevo diseño de los 787, los 787 Max o los 777 Max y demás, ¿vale? Y suspendieron el propio Donald Trump, ordenó que no podían volar sobre Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, si quieres achacárselo a eso, al comercio, no soy experto en este tema, a lo mejor hay algún argumento, pero de entrada lo que sí cefamos en estos días fue eso, ¿vale? Los hallazgos de hoy de la OMC confirman que a pesar de perder en cinco informes anteriores de la OMC, Europa sigue más centrada en generar litigios sin mérito que en abordar los subsidios masivos a Airbus que continúan perjudicando a la industria aeroespacial de Estados Unidos y a sus trabajadores. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Linkzier, dijo en un comunicado, tras el fallo de la OMC el lunes, Estados Unidos dijo que iniciaría un proceso para evaluar el aumento de la tasa arancelaria y someter a los productos adicionales de la Unión Europea a los aranceles. Se espera que se publique un aviso de registro federal sobre el proceso a finales de esta semana. En octubre, Estados Unidos impuso aranceles del 10% a grandes aeronaves civiles y del 25% a productos agrícolas y de otro tipo. Y a la mayor parte de estos aranceles se aplicarían a las importaciones procedentes de Francia, Alemania, España, Reino Unido, los cuatro países responsables de los subsidios ilegales, dijo el USTR. Bien, y aquí responde Francia, dice Francia. Las últimas amenazas aranceles de Estados Unidos no son el comportamiento esperado frente a uno de sus principales aliados. Es decir, no somos amigos, entonces ¿por qué amenazáis con una guerra comercial? Y esto es interesante, aunque no es por lo de Airbus, es por otra serie de temas que ahora vamos a ver al detalle. El ministro de Finanzas, Bruno Lemieux, ha señalado que en caso de nuevas sanciones estadounidenses, la Unión Europea estaría dispuesta a responder y ha tachado este 3 de diciembre de inaceptable la reciente amenaza arancelaria por parte de Washington. Esto no es el comportamiento esperado de Estados Unidos frente a uno de sus principales aliados, Francia y Europa en general. Ha indicado el ministro al referirse a la propuesta de la administración de Trump de nuevos aranceles de unos 2.400 millones sobre productos de origen francés. El ministro en declaraciones de Radio Classic ha revelado que el día de ayer comunicó a Washington que París no comparte los puntos de vista de Estados Unidos sobre las tasas. También ha señalado que en caso de nuevas sanciones estadounidenses, la Unión Europea estaría dispuesta a responder. Grabaremos su vino como nunca antes, dijo Donald Trump, que amenaza de nuevo a Francia con un impuesto digital. Que amenaza de nuevo a Francia por, por el impuesto digital francés. ¿Vale? Washington ha ideado la propuesta de poner aranceles a productos franceses en respuesta por el llamado impuesto digital de Francia que según Washington discrimina a los productos estadounidenses. El impuesto de los servicios digitales de Francia es irrazonable o discriminatorio y graba o restringe el comercio de Estados Unidos. Reza un documento de la Oficina de Representantes de Comercio de Estados Unidos. Algunos de los productos galos podrían ser penalizados en un 100%. Entre los productos y artículos que se pretende sancionar figuran vinos, quesos, bolsos de mano o varios productos de maquillaje de Francia. Este impuesto deberá pagarlo no solo las empresas tecnológicas de Estados Unidos sino también deberán abonarlo las de China, Reunido o Alemania. En julio el Senado de Francia aprobó un impuesto del 3% sobre los ingresos que generan en su territorio los gigantes tecnológicos conocidos con los agrónimos de GAFA, Google, Amazon, Facebook and Apple. Entonces ese impuesto adicional para gigantes tecnológicos norteamericanos, Google, Amazon, Apple y Facebook. El representante de comercio de Estados Unidos Robert Litscher comunicó que su investigación reveló que el impuesto francés era incompatible con los principios vigentes de la política fiscal internacional y es inusualmente oneroso para las empresas estadounidenses afectadas, incluidas Google, Facebook, Amazon y Apple. Estados Unidos también está dispuesto a someter a investigaciones similares a Australia, Italia y Turquía por los impuestos que éstas están aplicando a los servicios digitales. Y es interesante esto porque al fin y al cabo lo que estamos viendo es que parte del debate es que estas compañías declaren menos impuestos de la facturación, ¿no? Porque muchas veces la zona o la región donde están físicamente o fiscalmente domicilias es zonas de bajos impuestos. Por ejemplo, en el caso de Europa, Irlanda tenía una tasa de impuestos bastante más baja que el resto de Europa y era ahí donde estaba ubicada las fintech, ¿vale? Bien, publican informe final en el caso sobre el impeachment y con esto cerramos el reporte de esta semana, ¿vale? El reporte asevera que el inquilino de la Casa Blanca ha utilizado a los pobres de su oficina para interferencia extranjera a su favor en las elecciones de 2020, tratando de forzar al mandatario ucraniano Vladimir Zelensky a anunciar públicamente una investigación contra el ex vicepresidente estadounidense y uno de los candidatos para los comicios presidenciales es Joe Biden. Esto ya lo hemos explicado, el rumor que habría sería que el hijo de Joe Biden se benefició de créditos norteamericanos a Ucrania cuando el gobierno americano apoyó al gobierno ucraniano tras las protestas del Biden y en este caso pues acabó de ceder el hijo de Joe Biden, ¿vale? O sea que lo que Trump trataba de hacer ahí era destacar un caso de corrupción. Pese a que los medios de comunicación solo citan lo que ha hecho Trump, no porque lo ha hecho ni qué hay detrás de todo esto, ¿vale? El esquema del presidente Trump subirtió la política exterior de Estados Unidos hacia Ucrania y socavó nuestra seguridad nacional en favor de dos investigaciones motivadas políticamente que ayuden a su campaña de reelección presidencial, señaló el documento. Donald Trump dijo aquí puede haber un caso de corrupción, anunciadlo, investigadlo y sacarlo a la luz. En este caso dice no, la culpa es tuya por como presidente de Estados Unidos pedir que se investigue un caso de corrupción relacionado con la administración de Obama, ¿vale? Según los autores del informe, la llamada telefónica de trama Zelensky, realizada el 25 de julio y divulgada un mes después, es una prueba fehaciente de la mala conducta, una demostración de prioridad del presidente de su beneficio político personal sobre el interés nacional. No obstante, opina que no fue el comienzo ni el final, sino un crechento dramático de una campaña realizada durante meses por el presidente Trump. Rechazo de cooperar en la investigación e intimidación de testigos. Dice, la investigación reveló la naturaleza y el alcance de la mala conducta del presidente independientemente de una campaña de obstrucción sin precedentes por parte del presidente y su administración para evitar que los comités obtuvieran las evidencias documentales y los testimonios, indica el reporte. El presidente Trump ordenó categóricamente a la Casa Blanca y a los departamentos y agencias federales y a los funcionarios federales no cooperar con la investigación de la Cámara y no cumplir con las citaciones debidamente autorizadas para documentos o testimonios. Asevera el informe. Que también afirma que Trump es el primer y único presidente de la historia estadounidense que desafía abiertamente e indiscriminadamente todos los aspectos del proceso de juicio político constitucional contra él. Asimismo, los miembros del Comité Inteligente señalan que 12 funcionarios de la Administración rechazaron testificar por indicación de Donald Trump. Y termina. Con todo esto, recuerden que estas acciones son punibles por la ley y que prevé hasta 5 años de prisión por obstruir la investigación del Congreso u ocultar pruebas materiales y hasta 20 años por intimidar a testigos. Reacción de la Casa Blanca. Minutos después de la publicación del informe, la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, ha asegurado que los demócratas fallaron por completo para presentar evidencia alguna de irregularidades por parte del presidente Trump. Esto, recuerdo, si es que fallaron, no es la primera vez. El Russian Gate, todo el escándalo de hackers rusos y de que Rusia y Putin y Trump y tal, tal, tal. Nunca se... Tras dos años de investigación nunca ha demostrado que hubiese ningún tipo de vinculación. Pero ahí queda. Lo que se quedó a través de un bombardeo masivo de medios de comunicación fue que Donald Trump era amigo de Rusia y que estaba de presidente porque hackers rusos habían hecho tal, tal, tal. No de los incumplimientos que había hecho sobre la ley Hillary Clinton. Os recuerdo uno de los debates electorales en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump. Hillary Clinton dijo, gracias a Dios, no hay nadie tan temperamental como usted de presidente. Y Donald Trump la contestó, no, porque de haberlo, usted estaría en la cárcel. ¿Vale? Y está por ahí. Lo podéis buscar directamente en el vídeo en el que le contestes a Donald Trump en el debate, ¿vale? En palabras de la vocera, el informe no refleja nada más que frustraciones de las personas que lo elaboraron. Se lee como las divagaciones de un bloguero de sotano tratando de probar algo cuando no hay evidencia de nada, ha aseverado Grisa. El procedimiento de impeachment. El comité de inteligencia se reunirá a las 18 horas o la local para votar a favor o en contra del informe. Si es aprobado, será entregado al comité judicial, quien decidirá si presenta o no cargos contra el mandatario. Unos cargos que deberán ser aprobados por la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas. No obstante, el juicio debe ser llevado a cabo en el Senado. Para destituir a Trump, los partideros del impeachment tendrán que conseguir el apoyo de dos terceras partes de los miembros de la Cámara Alta del Congreso, donde los republicanos ocupan el 53% de los caños. Es decir, todo esto se trata de un movimiento político que va enfocado a tumbar a Trump porque, de no hacerlo mediante un escándalo de supuestos hague rusos, o no hacerlo mediante otro escándalo de impeachment por una llamada al presidente de Ucrania, pidiéndole que investigue al hijo de Joe Biden, que era vicesecretario de Estado con la administración Obama. Pues todo esto va de una única cosa, amigos, y resumiendolo claro, de que Donald Trump no vuelva a ser presidente americano porque si lo deciden las urnas en Estados Unidos y lo decide el pueblo americano, muy probablemente vuelva a ser el presidente de Estados Unidos. Entonces habrá que inventarse otra cosa para quitarlo de en medio, ¿vale? Eso es lo que, francamente, creo. Pero bueno, me puedo estar equivocando, así que lo veremos. Si no lo estás, suscríbete y compártelo en redes sociales si te ha gustado el contenido, ¿vale? Nos vemos la semana que viene y os espero en los comentarios. ¡Chao!